Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el deporte motor mundial y bueno, como sabemos el nuevo Audi A1.4 en su versión de Rallys de Matthias Ekström rinde homenaje al grupo B de la marca Audi y bueno, como sabemos este corredor sueco presentó el reciente 7 de marzo esta llamativa máquina A1 con la misma decoración que la mítica máquina Audi Sport 4S1 que bueno, va a pilotar para la categoría Rally 2 Kit y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, de un tiempo a esta parte se puso de moda ir al pasado a la hora de decorar un nuevo automóvil de competición una marca llamada Aston Martin que ya volvió a la Fórmula 1 puede dar fe de aquello aunque el gran experto en esto es hacer libreas nostálgicas ha sido también la alemana Porsche con sus 911 de resistencia ahora llegó otro ejemplo como tocar la fibra sensible en la nostalgia en una máquina de competición moderna con el nuevo automóvil de Rally que presentó el competidor sueco Matthias Ekström el cual es un Audi modelo A1.4 de última generación que luce los mismos colores que la más grande leyenda de los Rally de la casa automotriz de los cuatro aros el Sport 4S1 del grupo B bueno, los colores blanco y amarillo de la carrocería de este mítico 4 así como su clásico logotipo están presentes aquí acompañado también de un cuerpo mucho más agresivo con grandes tomas de aire y un generoso alerón posterior o spoiler como quieran decirle bueno, lo cierto es que en este caso Audi no tuvo nada que ver aunque viendo lo bien logrado que está este traje con estilo ochentero podría parecerlo esta unidad con la que Matthias Ekström va a competir en la categoría ahora llamada Rally 2 Kit el antiguo kit FIA R4 es un modelo construido bajo la tutela del mismísimo piloto sueco y su nuevo conjunto llamado EKSJC y la estructura sudafricana Rally Technic bueno, para ello se recurrió a una base estándar una bastante curiosa dado su aspecto exterior para todos los participantes compuesta por un bloque de 1,6 litros turbo de origen PSA o sea, Peugeot que tiene como potencia 263 CV y también posee una caja de transmisión de tipo secuencial de 5 marchas de la marca Oreca y un ADN que de hecho le emparenta con el famoso Suzuki Swift que frecuntaba las competiciones también en España también construido por Rally Technic bueno cuando se lanzó la nueva generación del Audi A1 sabíamos que queríamos construir algo a partir de él eso es lo que reconoce el doble campeón de la categoría DTM y también campeón en 2016 del mundial de Rally Cross y bueno y como todo el mundo conoce mi pasión por los rallies rápidamente vimos que íbamos a apostar por esta opción este es un coche para nuestro propio uso al menos por el momento sin embargo queremos que cuando su empeño sea bueno se pueda alquilar o vender a otros pilotos bueno y con esto me despido adiós, que me fuera, chao